Amigos de Noticel, bienvenidos a una entrevista exclusiva más. Nos encontramos con don Fernando Tapia, cofundador de Los Fredys. Bienvenido. Muchas gracias amigo Fernando Tapia. Saludos a todo este público que nos está siguiendo en esta bonita entrevista. Muchas gracias por permitirme estar aquí con todo el público de ustedes. Y estamos aquí a su zona ya en nuestro 60 aniversario. Sí, pues 60 años de cantarle el amor. Así es, hombre, siempre vienen enamorados. Vemos tantas situaciones en los eventos, en las actuaciones de que de repente nos pide una canción, aunque me hagan llorar y se pone a llorar la persona, el admirador, el seguidor de esta música. Lo ves con la lágrima cayéndole, saliéndole su lágrima en los ojos por algún recuerdo triste que le pareció con esa canción. Y así pues hay muchos temas muy bonitos. ¿Cuál es la clave de Los Fredys para seguir vigente después de 60 años? Pues él es el profesionalismo. Lo que hacemos en el escenario siempre y complacer al público, que el público que paga un boleto va con el deseo de escuchar cierta canción de su cierta conquista, de un cierto enojo con alguien porque son de amor y de desamor todos estos temas. ¿Cuántas generaciones van a sus conciertos? Pues van los abuelitos, los hijos, los nietos. Ándale, está hablando de dos, tres generaciones que estamos muy agradecidos porque de alguna manera ellos en su casita, con sus abuelitos, con sus papás, han conocido la música de Fredys, que esa música no tiene vencimiento. Son temas que duran toda la vida, temas que llegaron para quedarse. Don Fernando, este año es su año de festejos, del 60 aniversario, y me contaba que van a hacer un nuevo disco. Sí, ya se terminó ese disco, homenaje a Don Vicente Fernández, puros éxitos de Don Vicente, interpretados por los Fredys, con el estilo Fredys. Y esperamos que también sea del gusto y agrado de la gente, porque a veces es bien difícil superar lo que ya hizo un artista como Don Vicente Fernández. Y pues esperamos que cuando más los seguidores de la música de Fredys, pues tengan otro en su colección, ese disco Recordando a Don Vicente. Va a tener una presentación ahora, este viernes, en el Teatro Galerías. Sí, fíjate que estamos muy contentos, porque en realidad siempre hacíamos eventos, bailes, salones de eventos, o fiestas de octubre, que siempre ya tenemos alrededor de 15 años, estar cada año, cada año en las fiestas de octubre. Muchas gracias a los directivos de fiestas de octubre. Y ahora queríamos iniciar con este movimiento en un teatro, Teatro Galerías, que esperamos que también la gente se la vaya a pasar de maravilla, porque traemos un bonito repertorio y unas sorpresas para el público que va a asistir. Así que esperamos que esto sea una nueva etapa de presentaciones en Guadalajara, de los Fredys, y creo que se va a dar para muchos grupos más, pero en el caso de los Fredys, esperamos celebrar esos 60 años con los aplausos del público que va a escuchar en Teatro Galerías. Y van a tener invitados especiales. Sí, sí, por ahí tenemos cuatro o cinco invitados especiales, y pues bueno, agradecemos a ellos ese bonito detalle que tienen para los Fredys y para nuestro público, y nosotros con ellos bien agradecidos. ¿Qué canciones son las que les piden más? Pues del éxito más grande de los Fredys, lo recordamos en 1973, ese disco fue un gran exitazo, se vendió muchísimo ese disco, Déjenme Llorar, Déjenme Llorar. Ahí mismo viene tu inolvidable sonrisa, y ahí mismo viene es mejor decir adiós. Entonces son tres exitazos que de verdad no hay eventos donde no los tocamos dos, tres veces que la gente nos solicita que se toquen dos, tres veces en una actuación. Don Fernando, pues cuéntenos la historia de los Fredys, ¿cómo fue que inicia? Inicia pues como todos jugando, es una tarea de un grupo que yo puedo decir que nadie es profeta en su tierra cuando naces, dices tú, bueno, pues esto lo estoy haciendo de hobby actualmente, ¿no? Pero llega el momento que hay que tener más profesionalismo, hay que tener más dedicación, hay que aprender más, porque cuando inicias un grupo, pues no sabes exactamente lo que tienes que interpretar y cómo, a dónde vas. Entonces, pues los Fredys iniciamos en 1962, como jugando en tu fiesta, el primo, el de la vuelta, buscando a ver quién te daba oportunidad de tocarles gratis, y era de tocar gratis, ¿no? Y entonces los Fredys nos fuimos de aquí de Guadalajara un noviembre hacia la ciudad de Tijuana. Entonces íbamos a la ciudad de Tijuana, pues tocábamos donde se pudiera, donde pues nadie nos conocía, entonces pues buscábamos los foquitos rojos de cada pueblito, cada ciudad, y pues ahí íbamos y pedíamos permiso a ver si nos daban la chance de tocar tres, cuatro, cinco, seis canciones, las que sabíamos, y cobrarles a diez pesos ahí a las personas que estaban por ahí tomando su cervecita, ¿no? Y así fue como iniciábamos los Fredys, este, sacando cincuenta, ciento, ochenta pesos en cualquier lugarcito de esos, y este, ya sacábamos para comer y para la gasolina, porque íbamos en un carrito, y continuábamos al otro pueblito y dormíamos afuera de cada ciudad, ahí buscábamos un estacionamiento para poder bajar las tres cositas que te llevábamos, y a dormir hasta que amaneciera otro día para irnos al otro pueblito del siguiente, ¿no?, del Pacífico, y así fue como llegamos hasta Tijuana un 6 de enero de 1963. Dos meses que usamos para conocer nosotros, porque no conocíamos, yo tenía 15 años ahí, y este, conocer, conocer todo el Pacífico hasta llegar a Tijuana, ¿verdad? Entonces llegamos a Tijuana un 6 de enero, y ahí teníamos un primo político que nos abrió las puertas de su casa, y él era compositor de cuatro temas que nos dio a grabar casi inmediatamente ahí en Tijuana, este, empezamos a estudiarlas, los temas, y en esos años pues se escuchaba mucho los Beatles, grupos americanos, de Kings, y nosotros hicimos dos covers de ellos, uno de los Beatles, que se llamaba I Feel Fine, y el Me Siento Bien, y el otro de los Kings, que You Really Got Me, que me tienes a mí. Y ahí, esos dos temas dijimos nosotros para estar en la onda actual de la frontera de Tijuana, porque pues allá era puro hacer covers de lo que estaba muy fuerte en las radios. Y ahí grabamos dos temas del señor González Padilla, que fue Diciente Tiquero, y Sueño Feliz. Y eso fue lo que marcó a los Fredys, el estilo, el estilo del romanticismo, de esos dos temas que retomamos ya nosotros, dedicarnos a la música balada, romántica. Y después eran los protagonistas de los grandes bailes aquí en Guadalajara, bueno, y en diferentes partes de México. Pues nosotros éramos 15 años viviendo en Tijuana, ¿no? Entonces allá fuimos muy criticados, muy mal criticados, porque en realidad allá era puro inglés, todos los grupos eran unos grupazazos con unos talentos increíbles, ¿no? Y nosotros con temitas de cinco tonos, tocando baladas y tocando boleros. Entonces eso nos diferenció de muchos grupos locales de ahí, y eso que nos ayudó muchísimo para empezar a salir de gira para toda la Baja California Sur, para lo que es Sonora, Sinaloa, empezamos rápido con el primer disco a salir de gira allá a los Fredys. Entonces, pues bueno, una etapa inolvidable que de verdad agradecemos a tanta gente que nos apoyó, que les gustó el estilo único de los Fredys. Y de ahí partimos hasta 1970, se graba Sin tu amor, se graba Sin tu amor y aunque me hagas llorar, y esos temas también funcionaron por todos lados, ya eran unos temas muy bonitos, muy románticos, pero llega en 1973, donde llega Déjenme llorar, Inolvidable sonrisa, Es mejor decir adiós, y se fueron juntando los éxitos de los Fredys, y con el estilo inconfundible que logramos hacer. Y pues bueno, mira, después de ese tiempo, pues estamos celebrando ya 60 años que se vinieron, encima de tantos aplausos, de tantos viajes, de todo lo que ese público nos ha brindado por esas seis décadas. Pues por último, recuerde a las personas el evento, y qué van a ver, y qué asistan, ¿no? Pues sí, claro, vamos a hacer una programación de éxitos, de temas, que nosotros grabamos más de 450 temas, y vamos a escoger lo mejor, que sabemos que el público ha solicitado en nuestra carrera, y pues sabemos que van a estar muy contentos, este, vamos a llevar una sección de metales, una sección de mujeres de coros, este, un ballet, vamos a hacer algo especial para nuestro público de Guadalajara, que siempre nos ha merecido una atención muy especial. Pues dicen que no hay profeta, que nadie es profeta en su tierra, y ustedes sí. Sí, es cierto, porque fíjate, nosotros, este, después de 15 años regresamos aquí a Guadalajara, e hicimos una promoción con una radio que estaba ahí en la Avenida México y López Mateos, e hicimos un evento, ellos hicieron un evento ahí en la Plaza de la Liberación, que eran antes las dos copas, o no sé si todavía decían las de las dos copas, al frente al degollado, y, este, pues los Freddy Night los conocía en persona, los conocían en grabaciones, pero esa vez nos invitaron a estar ahí, y, este, nos quedamos tan admirados, porque vimos las cuatro avenidas cerradas totalmente de gente abarrotado, yo creo que hubo unas 200 mil gentes que había esperando la actuación de los Freddy's, ahí en la Plaza de la Liberación. Entonces, pues nosotros también estábamos contentísimos, ¿verdad?, porque, pues, no esperábamos que nos fuéramos profetas en Guadalajara, porque nosotros de aquí salimos y nos íbamos a vivir a Tijuana. Entonces, pues, nos anunciaban, este, que pronto vinieron los Freddy's, que en cuestión del locutor que estaba presentando, otros artistas, compañeros, y los Freddy's, la gente, ya se explica que Freddy's y Freddy's y Freddy's, total que cambiaron la programación para que después de dos, este, compañeros artistas, que eran Rosario de Alba y Enrique Linares, este, actuáramos, y, pues, ahí nos subieron a actuar rápido, porque, pues, ya estábamos nosotros viendo que la gente quería escuchar a los Freddy's. Entonces, pues, llevábamos dos canciones, tocamos dos canciones, y nos desconectan el equipo, hasta después nos dimos cuenta que nos lo desconectaron, se apagó el sonido, y ya no pudimos cantar ninguna canción, y todo el público se nos echó encima, nos aventaron lo que sí, lo que no, y nosotros corriendo ya, pues, no sabíamos qué hacer, porque, pues, se iba a provocar un accidente por tantísima gente que estaba ahí, y ya, pues, nos dimos cuenta de que alguien nos desconectó el equipo, según eso, para dejar los entrados a toda la gente, de que ya nos fueran a ver algún evento grande también, pero esa fue una anécdota que nos pasó, y, de verdad, que quedamos agradecidos con todo ese público, porque fue, en mi vida, son de los pocos lugares que hemos visto tantísima gente, esperando ver la actuación de los Freddy's. Bueno, pues, muchísimas gracias, don Fernando. Gracias a ustedes, ya saben, este próximo viernes estaremos ahí en Teatro Galerías, con muchos éxitos de los Freddy's, muchos recuerdos, una historia que ustedes las van a vivir, muchos ya la han vivido por ahí en alguna parte de la República Mexicana, con nuestras canciones, y, pues, bueno, ojalá tengan un bonito recuerdo, o a veces un triste recuerdo, como dice la canción, de esas canciones que llevamos en el corazón. Los Freddy's, para ustedes, este próximo 17, Teatro Galerías. Muchas gracias, bonito día a todos, un abrazo. Muchas gracias, y muchas gracias también a ustedes, y recuerden, manténganse bien informados con nosotros, y en nuestras redes sociales.